Ejercicio 1. Letra M. 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 Ejercicio 2. Sílaba I. O. Ejercicio 1. Letra M. 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 Ejercicio 3. Sílabas. Na, ne, ni, no, na, ne, ni, no, nu. Na, ne, ni, no, na, ne, ni, no, nu. Na, ne, ni, no, na, ne. Na, ne, ni, no, na, ne. Na, ne, ni, no, na, ne, ni, no, na, ne, ni, no, na, ne, ni, no, na, ne. Ejercicio 4. Sílaba D, D, I. Ejercicio 4. Sílaba D, I. Ejercicio 5. Sílaba D, I. Ejercicio 5, letra O. Ejercicio 5, letra O. Ejercicio 5, letra O. Ejercicio 5, letra O. Ejercicio 5, letra O.